300 empresas de Castilla y León exportaban de forma regular a Reino Unido en el año 2017. De ellas, 80 eran burgalesas. Reino Unido es el tercer país al que más exporta la comunidad. Por eso, ante el escenario del Brexit duro que podría llegar a partir de finales de marzo, se debe ser prudente. Sobre todo lo que tenemos es incertidumbre. No podemos decirle a la empresa ahora que va a ser de una manera o de otra. Y las empresas necesitan también estar preparadas. El acuerdo de la Unión Europea garantiza la estabilidad de las empresas que exportan a Reino Unido y también plantea opciones en caso de que no salga adelante. Tenemos que salvaguardar todo el régimen de transporte de mercancías, cómo se hacen los controles también de la entrada de mercancías de un lado o de otro. Los sectores que podrían verse más afectados son los del automóvil y el farmacéutico. Ambos en Burgos son clave y aunque la burocracia será mayor, desde el Ministerio de Industria insisten. Tienen que continuar. Reino Unido es un mercado excelente, es un buen pagador, es un mercado seguro. Entonces, va a ser más difícil, pero hay que continuar. El valor de las exportaciones de Castilla y León hacia el país inglés superó los 1.100 millones de euros. De ellos, 115 salieron de Burgos. ¡Gracias!